bueno ya saqué el que locura no me regañaron no se puede grabar una hojita y te la ponen en el cachete hola Yolo como estas Yolito desmayándose en tiempo real muy buenos días desde la ciudad de Salta Argentina en el norte argentino como andan gente bueno el día de hoy tengo una travesía me alquilé un auto y voy a ir desde la ciudad de Salta capital hasta las Salinas esto en Jujuy y pasamos por Jujuy así que tenemos aproximadamente unas 3 horas 4 horas de viaje pero nada primero vamos a desayunar así que let's go bueno esta es la nave que nos va a acompañar hoy a la verga que es esto se me espichó un neumático no puede ser así amanecimos oh no bueno menos mal que se espichó acá y no en la ruta no porque si no hubiese sido un embole así que no sé que hacer no será que me voy directamente a la agencia de autos para decirle porque ok yo le puedo cambiar ahorita el repuesto porque tampoco me voy a ir a agarrar una ruta sin un auxiliar o no sé qué qué podría ser porque estas cosas me tienen que pasar a mí o sea yo que me quería ir tempranito por la mañana para que me rindiera un día y pues resulta que ahora tengo que solucionar esto pero bueno todavía estamos a buen tiempo de todas maneras así que vamos a ver qué onda ah miren no les había mostrado mi franela una franela nueva que me regalaron aquí en Salta del Diego miren está buenísima bueno aquí tenemos el repuesto manos a la obra bueno ya saqué el el dañado ahora vamos por este el repuesto y vamos a ver si conseguimos una gomería temprano ahorita abierta para que me arreglen este bicho porque si no lo puedo ir a donde quiero ir listo el pollo cambiado ahora vamos a buscar una gomería para arreglar este que está pinchado y ver si nos va de bien de tiempo irnos de de viaje para la salina porque de verdad si tengo muchas ganas los demás días no puedo así que vamos a ver let's go buenas noticias ya estoy en una gomería malas noticias está cerrada y hay varias personas esperando unos chicos en unas motos así que tengo personas por delante estoy evaluando el tema del tiempo porque son las 9 de la mañana y de aquí a la salina son 4 horas y media si no me paro y yo quiero hacer paradas obviamente quiero pues filmar y apreciar los pueblitos así que a ver si me voy de aquí vamos a suponer que me vaya de aquí a las 10 de la mañana que abran primero que atiendan a toda la gente y que me atiendan a mí y solucionen 10 de la mañana me estoy arrancando 10 11 12 1 2 3 de la tarde si no me paro vamos a suponer 4 de la tarde si me estoy parando estoy llegando allá cuánto tiempo voy a disfrutar yo realmente no me quiero quedar por allá quería hacer como ir y vuelta y bueno si me vengo a eso de las 5 de la tarde voy a estar llegando como a las 10 de la noche no quiero que me agarre carretera tampoco en la noche por ahí así que estoy evaluando qué hago de verdad porque otros días no puedo ir a la salina porque otro día tengo otros compromisos ya todos los días están como agendados y organizados así que nada por ahí me vaya a otros pueblos y me deleite y en otra oportunidad pues será lo de las salinas que se yo ahí vamos a ver vamos primero a solucionar esto y después les sigo comentando listo ya abrieron vamos a esperar que atiendan a estas personas que ellos estaban primero que yo estaba este motorizado estaba otro que no sé qué se hizo y después vengo yo ahí están atendiendo ah el otro que se hizo hasta aquí nos están atendiendo así que bueno vamos a esperar a ver qué onda bueno solucionado el tema de la llanta del neumático ahora lo que voy a hacer es que ya voy a agarrar ruta pero quiero comprar algo quiero comprar algo que me recomendaron en este viaje bueno acabo de comprar hoja de coca para el camino y un sanduchito también para amortiguar nada esto es muy común acá por la altura estamos a 1300 metros sobre el nivel del mar pero del mar perdón pero a medida que vayamos ascendiendo en la ruta en el camino pues vamos a ir subiendo más y más y entonces la gente comúnmente utiliza hoja de coca para soportar esto no el cambio de altura y todo eso ya yo he comido en realidad no se come se pone en la boca y así bueno vamos a probar me dijeron ya me dijeron como es todo la movida agarra una hojita me dijeron una hojita y te la pones en el cachete así con el palito para afuera y ya eso calcula en una hora que loco estoy de verdad calcula en una hora y después la cambias y ya eso es todo eso es todo lo que sabía hoja pero bueno bueno ya agarramos ruta puse un vallenato bien sabroso para karaoke pero le voy a bajar el lumen para que no me clave en copyright miren me puse la almohadita del avión porque tengo un viaje largo y tengo doble lente gente tengo los lentes de sol y tengo los lentes para poder ver de lejos porque si no nada mi miopía no me deja manejar bien miren me vine por esta ruta porque me la recomendaron me dijeron vos querés ver vegetación yo si bueno aquí tienes esta ruta que es una ruta con bastante vegetación y me dijeron que bueno hay una parte en el camino que hay mucho zig zag vamos a pasar también por la ciudad de Jujuy que es una ciudad vecina de Salta una ciudad norteña hasta Tucumán Salta y Jujuy ya de regreso si me vengo por otro lado porque de regreso quiero ver otra carretera que no sea esta pero si me impresiona bastante que no es una zona árida sino que miren es bastante vegetación mucho puente miren mucho puentecito acá mucho río aquí tenemos otro río muy lindo de verdad le hace falta le hace falta un cariñito a las vías eso creo yo saben que me recuerda como a una onda medio Venezuela si en serio de verdad estuve hace poco en Venezuela y las carreteras estaban así un poquito bueno un poquito más hechas mierda pero también tiene un aire cuando fui a Brasil en la isla de Floripa tiene un aire hacia como una zona del norte de la isla tipo canabieira así que no sé es raro acá si empiezan las curvas ya me lo habían advertido no pasa nada estoy mascando hoja de coca también así que ando es activo papá y bueno hay que andar con cuidado porque hay muchos loquitos ahorita acabo de ver un bicho que agarró una curva con todo y casi se voltea yo dije opa que onda arrancamos el camino así quédale suavecito papá no estamos apurados o si capaz si pero bueno ya fue miren ahí el gps miren las curvas puro camino de curva papá miren que andaba bueno la seguridad ante todo así que hay que ir suavecito bueno estoy en el medio de la nada echando una mierda literal esto es una locura uno de los caminos más locos que he manejado en mi vida demasiadas curvas pero demasiadas y hacían gozo o sea miren ustedes creen esto ahí no caben los carros super cerradas esas curvas y bueno nada estaba vaciando ahí el tanque el tanque de la vejiga porque no había ningún baño ni nada y yo dije bueno nada listo me paro rapidito acá cargo mi hoja de coca en el cachete voy a aprovechar de hidratarme un poquito para que me vuelva otra vez la gana mía igual piano piano ya estamos de hecho ya estamos en Jujuy o sea esto es territorio de la provincia de Jujuy ya no estamos en provincia de Salta y nos quedan dos horas más de camino la próxima parada ya yo espero que ya no estemos en estas curvas infernales porque la verdad es que son del demonio así que sigamos ah miren oficialmente como les estaba diciendo provincia de Jujuy ahora estamos ya oficialmente provincia de Jujuy o sea esto es Salta aquí es Salta seguimos y seguimos fíjense que llegamos Salta a Tucumán este es el límite ven límite aquí estamos en Jujuy para este lado Salta para este lado ven este es el límite de la frontera de las provincias Jujuy y bueno Salta así que nada seguimos y paramos vamos 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 a seguir vamos a seguir tenemos un bochincha ahí dentro pana ¿estás escuchando qué? ¿vos veis? mira esta ruta mira esta ruta que ven que no es mentira mía mira que locura bueno tenemos dos horas acá así que seguimos es bastante complicado bueno acá ya empieza a ponerse un poquito no rocoso pero sí hay como una especie de fusión ya no es tan selvático las montañas siguen siendo verdes sí pero empieza como esta transformación que es este fenómeno que pasa cuando pasas de un clima así de vegetación a un clima árido yo siento bastante como que se me tapan los oídos cada rato tengo que estar haciendo para destapármelos estoy comiendo hoja de coca igual y tomando bastante agua que es lo que me recomendaron por la altura siento que el auto está como desmayado también o sea como que como que se siente que estamos en una subida constante y que por más que uno acelere el carro no desarrolla tanta velocidad porque estamos en una subida constante como les digo entonces hay que andar como con cuidado también ahí o sea a ver ya estamos en autopista está todo señalizado en su mayoría es camino recto no hay tantas curvas si hay pero no hay tantas curvas pero ya no es como el infierno ese de las curvas que más nunca o sea de regreso no me meto por ahí ni en pedo miren ahí al fondo ven como ya la montaña empieza a tener un tono más rojizo y las que están acá que son montañas con vegetación empiezan ya a escasear la vegetación la verdad estoy un poco preocupado con el tema del tiempo porque a ver ya van a ser las 2 de la tarde y yo apenas es que estoy llegando o sea estoy a 20 minutos de llegar a mi primer destino que es Pumamarca creo que se llama así espero que no lo esté pronunciando mal pero yo quería ir a Tilcara en realidad quería a La Salina La Salina imposible porque faltan como 3 horas más y la realidad es que no me quiero volver de noche porque el camino no hay luz o sea es un camino donde o sea tiene buena señalización pero no hay iluminación y es un viaje cansón de vuelta porque ya tengo mucho tiempo manejando entonces no quiero quedarme dormido por ahí y que ocurra un accidente que no queremos que ocurra obviamente entonces vamos a llegar a ese primer destino a ver cuánto tiempo desde acá a Tilcara que es otro destino más y después bueno para atrás me comí el sándwich ya tenía hambre de todas maneras igual ahí seguramente en el pueblito vendan comida y seguramente voy a estar comprando algo ahí para para alimentarnos mejor porque ese pancito pues fue como un entremez en efecto como veníamos diciendo fíjense ahora todas las montañas son rocosas amarillentas todas ¿ven? lindo lindos paisajes estamos a 10 minutos del destino no sé si se pueden fijar aquí en el GPS tierras áridas tierras rocosas ahora y hay bastante calor yo igual ando en aire acondicionado y tengo mi agüita pero bueno finalmente hemos llegado al primer destino tengo los oídos tapadísimos y este es Purmamarca miren aquí esta zona es bien rocosa como les había comentado aquí hay unos artesanos igual estamos llegandito apenas a la primera parada el pueblo está allá a unos escasos metros ahorita vamos hasta allá solo me quise parar acá porque bueno la gente se saca fotitos en el letrero y obviamente pues yo también les saco una fotito bueno finalmente hemos llegado ya estamos dentro del pueblo miren lo que es esto gente miren lo que es esta explosión de colores al fondo de las montañas que locura vamos a ir explorando un poquito o sea paré el auto por allá porque ya estoy cansado de estar en el auto y quiero caminar un rato así que me van a ver a mí caminando y hablando un poquito es más a mí no tanto el paisaje que lo aprecien ustedes es una escuela miren aquí está un parque y todo donde los estudiantes los niños juegan en el recreo y qué loco ¿no? miren aquí qué bonito tengo como muchas sensaciones encontradas porque es muy pueblo y ustedes saben que yo funcionaba mucho en pueblos en mi infancia entonces como que me teletransportan un poco hay bastante brisa gente mucha brisa bueno estamos llegando como a una plaza creo que es una plaza como que el centro de la ciudad sí acá sí hay asfalto asfalto no perdón esto es de pura tierra en la carretera y esto sí es como empedrado así no se te llenan los zapatos de arena bueno aquí vendedores ambulantes artesanías para un souvenir esto me imagino que es la iglesia del pueblo típico de plaza sinónimo de una iglesia pues así así era la manera en como la la iglesia católica pues prevalecía en las sociedades hace mucho tiempo ¿no? en las colonizaciones wow esta vista miren esto wow está de película qué hermosura bueno este edificio qué será como sé curiosidad vamos a ver dice que es el cabildo ok el cabildo sí es que se caracteriza por ser así así que por eso me llama la atención bastante gente qué bonito miren bueno aquí vamos a comernos unas tortillitas rellenas ¿en cuántos es que salen maestro? 400 400 baratísima bueno dame una de carne y queso pues lánzate una de carne y queso ahí te digo las que me están quedando ah bueno dale jamón y queso tomate y queso albahaca caprese tomate y queso cebolla bienes saltitos o cebolla choclo con queso choclo con queso bueno dame la de choclo pues así probamos a ver qué onda es que son las mejores ¿no? así dicen ¿no? miren voy a comprar estos souvenirs este recuerdito para la heladera y miren esto qué hermoso es una arenita como de colores me encantó me gustó hay muchísima variedad bueno hay muchos obviamente puestos de artesanos este me llama la atención así que estos irán conmigo bueno vamos a visitar aquí la iglesia a ver aquí tengo un guardián la iglesia tiene un guardián el perrito miren tuve que volver a grabar esta toma porque cuando pasó el perrito el teléfono me lanzó como un error de que hace mucho calor y como que el teléfono como que entra en un cortocircuito y que tipo me dice mira hay mucho calor me voy a apagar así que bueno vuelvo a grabar repito nuevamente esto año 1648 bueno no se puede sacar foto así que solo no se puede filmar ni sacar foto me preocupo no me regañaron no se puede grabar ni sacar foto ahí decía foto nada más hay que actualizarlo y poner no fuel no pip no fuel bueno aquí estoy en un fresquito abajo de estos árboles porque la verdad es que si está haciendo bastante calor gente tráiganse protector solar gorra yo deje la mía en el auto aquí y otra soy pero bueno voy a seguir porque me dijeron que al fondo y que hay un mirador y que se ve muy lindo por el cerro así que vamos para allá let's go miren me cansé es que esto todo es subida pero está muy lindo miren esta casa ahí estamos mira yo te grabo tú me grabas hicimos un injection ahí qué lindo esto estoy recontra mamá me duele la cabeza no sé si es la altura no sé si es el sol no sé si es el cansancio pero pero me siento bien o sea a ver es muy contradictorio ese de que me duele la cabeza pero me siento bien o sea estoy feliz es a lo que me refiero miren acá creo que este es el mirador espero que sea para ver si puedo ver ufa qué es eso tienen que ver esto miren lo que es esto ¿cómo se llama? Yolo Yolo ah es macho es una llama y se puede tocar hola hola Yolo ¿cómo estás Yolito? ¿todo bien? ah no quiere que te toque bueno está bien bueno estamos a 2200 metros de altura sobre el nivel del mar por razón voy a descansar un poquito aquí para aclimatarme en cuanto a eso ese es el mirador ahorita subimos pero voy a descansar estoy sentadito aquí igual que Yolo estamos sentados aquí en el 60 a ver si se me quita un poquito el dolor de cabeza no traje ni una pastilla nada y las hojas de coca me quedaron en el auto un rato me tomo más me meto más a la boca bueno ya descansé un ratito vamos a subir el mirador a ver si hacemos unas buenas tomas espero no desmayarme nada creo que me desmaye igual ya estoy ya estoy fino y si de aquí ya por si se ve bien no me quiero imaginar allá a ribote en la cúspide así que vamos a ver a seguir subiendo ya ni sé lo que estoy diciendo gracias 100 pesitos gente muy barato 2.300 metros sobre el nivel del parque estamos tan taran 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 ay miren como son las casas desde acá arriba ven nosotros venimos de por allá donde se ven esos árboles esa era como la plaza ven vamos a seguir subiendo de a poquito para no desmayarnos le cagué la foto a alguien perdón le cagué la foto a alguien sí estamos aquí en tiempo real subiendo el topito desmayándose en tiempo real guau esta vista está increíble hemos llegado a jalar a la cúspide de la ciudad pero a la cúspide eso te sonido toma ¿te sonido? no no Miren a pesar de que yo Me conecto muchísimo Con las grandes metrópoles Cuando voy a visitar una ciudad Que tiene demasiada población Pues me gusta mucho Ver como las sociedades Se han acoplado A ese tipo de suburbios Por así decirlo Pero también me encanta Este tipo de pueblitos Zonas rurales Zonas así alejadas De las civilizaciones Esto es súper súper aislado Y me encanta conectar con eso Me siento como que de alguna manera Que como que formé parte En algún momento de este universo A ver, pongo en contexto Para los que no saben Cuando yo vivía en Venezuela Y estaba más joven Sobre todo 10, 11, 12 años Yo iba a pasar vacaciones En un pueblito Donde vivía mi abuela Una casa de campo literal Donde aprendí De agricultura De ganadería Aprendí a bañarme en los ríos Aprendí a manejar incluso Pero eso, como que aprendí más De la vida del campo De la vida de un pueblo De la vida que es más tranqui Es muy diferente A lo que uno vive en día a día En una gran ciudad Sobre todo Buenos Aires Que es una ciudad Monstruosamente gigante Y que a veces te puede agobiar Que me encanta Sí Pero de repente Vienes acá Y es como Este es el multiverso O sea Aquí la gente vive De una manera muy diferente Súper diferente Entonces nada Como que sí me gusta bastante Este tipo de destinos Desconectarme un pelo Porque aquí yo ando sin señal Gente O sea Yo todo lo que estoy grabando ahorita Eso sale después Obviamente por mi canal de YouTube Y eso Pero en las redes Por cierto Síganme Arroba JaviCoro Lo van a estar viendo en diferido Pero nada Me gustó mucho Me gustó mucho este pueblo Vamos a ver si seguimos En la nueva travesía En los demás pueblos Tiricara No sé si la salina de chance hoy Pero igual Esto ustedes Lo van a estar viendo En un próximo video Un próximo capítulo Acá en mi canal de YouTube Suscríbanse si no lo están Y nada Me ayudaría muchísimo De verdad Que me dejen un comentario Que le de un like Bueno por arriba Un like por haber cambiado La rueda del auto Que llevamos Tampoco por allá Así que bueno Voy a dejar Esta primera parte por acá Y nos vemos En una próxima oportunidad La otra semana En una segunda parte En otro Pueblito O vamos a ver Dónde me voy Vamos a ver Porque también quiero Descubrir La ciudad de Salta Patear calle En Salta Me voy Gracias por acompañarme Adiosito Chao Chao Chau 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 ¡Suscríbete!